Lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Bueno, lo habíamos anticipado. Vamos a charlar con Sebastián Sosa, CEO de RIMAX Argentina y Uruguay. Sebastián, gracias por hablar aquí con la radio del Canal del ECO. ¿Cómo estás? Claudio, un placer. Muy, pero muy bien. Bueno, igualmente. Contanos un poco cómo está la situación del mercado inmobiliario. Bueno, ustedes llegan a todo el país. La realidad es que, bueno, quizá haya diferentes realidades en lo que es Buenos Aires, Gran Buenos Aires, el interior. Y ustedes tienen un monitoreo de todo esto. Contanos qué percepción tienen de esta cuestión. Sí, ya llevamos, ¿qué son, Claudio? Como ocho meses, ¿no? Ocho meses. Ocho meses. Hoy en general, en general, dentro de la Argentina, hay vaivenes, o sea, hay algunas provincias que... Buenos Aires, toda la zona de Lamba, estuvo un poquito retrasada en función de, digamos, en términos de... Abrió al último, las provincias en el interior comenzaron a abrir antes, pero hoy se ha revertido en algunos casos, o sea, hay algunas provincias que han regresado. La zona del norte, por ejemplo, Salta, Jujuy, San Juan, ¿no es cierto?, a fase 1 en su momento. De todas maneras, en términos generales, hoy yo creo que la gran mayoría están bastante operativas. Nosotros notamos que el mercado inmobiliario, Claudio, está muy activo, ¿no? Poderosamente, llamativamente, te diría, llama mucho la atención. Al comienzo, al comienzo, o sea, claramente, abril fue la nada mismo, o sea, totalmente, digamos, cerrado. Mayo, prácticamente igual. Y junio, primero fue el interior, después el Lamba, como decía. Y lo que notamos que fue de inmediato un rebote importante. Nosotros lo notamos y lo monitoreamos primero en la cantidad de visitas que se generan a la página web, consultas que nacen a partir de ahí. Muchas de las visitas en los comienzos eran o virtuales, o eran, digamos, guiadas con el celular o el Zoom. Pero visitas, reservas. Agosto, septiembre fueron a un nivel que nosotros no veíamos de hace dos años. Y bueno, primero dijimos, bueno, esto es todo como una suerte de, se ha armado como una suerte de represa, pensamos. Dijimos, bueno, esto debe ser toda demanda contenida, será un veranito. Lo que estamos viendo es que esto continúa, ¿no? Que esto continúa. Y yo diría que el sector inmobiliario es uno de los mercados, creo que, privilegiados en este sentido, de que está activo, de que está latente. Por supuesto que acá también, Claudio, me parece que hay que hacer una suerte de salvea. Voy a interrumpirme, si no, yo sigo. No, no, por favor, adelante. Hay que hacer una salvedad porque yo creo que también uno tiene que, tanto propietario como comprador, pero quizás al propietario le cuesta la parte más difícil, amoldarse o adecuarse a lo que está ocurriendo. Es decir, se vende lo que también en algún punto tu asesor, tu corredor, tu martillero inmobiliario, te ayuda a hacerte entender que el valor, quizás, que vos estabas esperando cuando, por tu propiedad, no es el mismo hoy de cuando el dólar estaba a 80, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, también uno tiene que saber ajustarse a las condiciones, digamos, del mercado. Cuando uno sitúa su propiedad a un valor competitivo del mercado, lo que estamos viendo es que el mercado está muy activo. No solamente acá te hablo de la Ciudad de Buenos Aires, sino esto lo estamos viendo en todos los lugares, en las 40 y pico, casi 50, si es donde nosotros estamos presentes. Estamos hablando con Sebastián Sosa, CEO de RIMAX, Argentina y Uruguay. Y estas cuestiones relacionadas con la compra-venta, ¿tiene que ver con inversiones? Porque la otra pregunta era si es un momento para inversionistas, si es un momento bueno para inversionistas, atento a que, bueno, el que vende también tiene que adecuarse, como decías vos, a la situación que se está viviendo. ¿Quiénes son los que compran? Y la otra pregunta relacionada con esto es si es una buena oportunidad para el que puede invertir. Excelente pregunta, Claudio. Y está bueno que vos lo estás separando. Nosotros, lo que por lo menos se ve dentro de las oficinas adheridas a la marca es que hay como una importante demanda genuina, como le llamamos nosotros, de la persona, de la familia, de la pareja que se va a mudar. Y yo creo que es un buen momento ahí, porque, a ver, Claudio, es como que de repente, a ver, hoy en una propiedad, supongamos, es un número muy general, no te hablo de Tandil, te hablo más o menos a nivel país. Hoy de repente obtendrás 85 centavos de dólar, digamos, por cada dólar en cierto de tu propiedad. Entonces vas a decir, bueno, che, pero pucha, quizás estoy un 15, en algún lugar un poco menos, en algún lugar puede ser un poco más. Entonces vas a decir, che, pucha, estoy perdiendo 15 centavos por cada dólar. Bueno, está bien. Ahora, si vos a ese dinero lo vas a tomar para de repente mudarte a una propiedad que está un poco más arriba, también está sacando esa diferencia en esa propiedad que de repente tiene pileta o tiene jardín. Acá en Buenos Aires lo que estamos notando es que la gente también de alguna manera, vemos mucha demanda genuina que creo que tiene que ver con esta cuestión de decir, ¿cuánto tiempo más va a durar esto? Y si de repente llega a haber una fase 1 nuevamente, o sea, lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Canadá, Estados Unidos con este cambio de elecciones, no sabemos lo que puede llegar a ocurrir, pero sabemos que la otra administración tiende a priorizar más de repente en esta famosa pelea de la salud y la economía, quiere volver a cerrar. Entonces yo creo que hay mucha gente, por lo menos que se ve acá en la Ciudad de Buenos Aires, que de alguna manera dice, che, si esto de alguna manera vuelve a ocurrir o no sé qué mundo vamos a tener, quiero que me agarre con un patio, quiero que me agarre con una pileta. Entonces, hoy te dan un poquito menos por tu propiedad, pero también la que vos vas a comprar la vas a obtener, digamos, a un mejor valor. Entonces, por un lado, eso es lo que se está notando, se está notando gente que de repente también está pensando así, comprar un terreno y construir. Hoy es un buen momento para construir, ¿no es cierto? Y ahí un poco voy a la segunda quizás parte de tu pregunta. Yo creo que el inversionista hoy, como oportunidad, uno puede pensar en, me invierto en pesos, o sea, me invierto en una construcción, entras con una participación, pisás con un porcentaje de ese valor, de esa inversión, pero después vas con cuotas en pesos, y eso es un buen momento, ¿no? Asumiendo de que nada raro ocurra, hace un par de semanas con toda la corrida, digamos, con el tema del dólar, con alguna de las situaciones raras que estaban ocurriendo, digamos, en el país, se notaba que se empezaba, digamos, a, viste, ya los corralones, digamos, no se podían conseguir, digamos, material. Pero, en la medida que nada raro ocurra, la construcción es un buen momento, y entrar en cosas que se están construyendo hoy. Porque, ¿cuál es la diferencia también, Claudio? Lo que se construyó previo a toda esta situación, hoy esos emprendimientos, no todos, pero muchos de ellos están en un lugar muy, no sé si es muy complicado, pero están en un lugar un poquito más delicado, ¿por qué? Porque vos entraste con un valor, con la expectativa de salir en este valor, y en este valor hoy no estás pudiendo salir. ¿Por qué? Porque lo que se está empezando a construir hoy está bastante por debajo de esto que se venía construyendo antes. Entonces, vos o yo, si fuéramos inversores o los desarrollistas en esos otros emprendimientos, hoy estamos descalzados y nos encontramos frente a una decisión importante que es decir, a ver, o la terminamos de hacer nosotros y esperamos para recuperarla, o pierdo. Pierdo, pero vendo. Que en algún punto yo siempre digo, estas pérdidas también son relativas, porque es decir, tomo este dinero y veo lo que hago. Pero hoy, como oportunidad, como inversión, yo diría, la construcción que hoy está arrancando, siempre buscando el asesoramiento de una persona, Claudio, de confianza, un corredor, un agente que te dé una mano y que te ayude, que te diga, mira, Claudio, conozco a esta persona. Porque también en los momentos donde de repente hoy se puede construir a valores tan diferenciales de antes, hay muchas personas que se aventuran a la situación, pero que quizás a veces también no tienen la cintura o la muñeca para poder hacerlo. O sea que es importante también elegir bien. Sí, sí. Así que como consejo, Sebastián, para aquel que puede invertir, hoy es el tema de la construcción. Sí. Y a las personas y a las familias que tienen ahorrado un poco de dinero, Claudio, yo diría, y que venían coqueteando quizás hace mucho tiempo en esas conversaciones, viste, de familia, de matrimonio, de decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo creo que es un buen momento para pensar en ese cambio quizás cualitativo porque, vuelvo a repetirlo, hoy sí, hacete la idea que vas a vender, quizás no al número que vos estabas pensando cuando el dólar estaba a 80, pero también lo que vos vas a comprar va a estar un valor distinto al que estaba anteriormente. Correcto. Sebastián, ¿cómo quedó la situación de RIMAX de RIMAX a partir de una decisión judicial que se conoció en los últimos tiempos? ¿Cómo está la situación hoy al respecto? Nosotros, a ver, por supuesto que esto generó dentro de la empresa remueve emociones y da un poco de bronca. Ahora, en términos prácticos, técnicos, yendo a la pregunta tuya, es que estas oficinas, hoy todas las oficinas adheridas a la marca, están funcionando tal cual estaban funcionando previo a esta situación, Claudio. De hecho, el mismo colegio de la Ciudad de Buenos Aires, el colegio de martilleros y corredores de la Ciudad de Buenos Aires que ha hecho esta denuncia, salió a comunicar al presidente de que todas las oficinas, como que de alguna manera quiso, no sé, quiso llevar paz o tranquilidad, creo que fueron las palabras de él, todas nuestras oficinas están trabajando con total normalidad, las oficinas de la RIMAX. Bien, Sebastián, una de las cuestiones que te ha dejado la pandemia, y no es que se haya originado esto en la pandemia, tiene que ver con tus acciones para ayudar a gente que emprende, inclusive lo charlábamos hace un tiempo cuando Doty andaba por Estados Unidos, que te habías puesto a trabajar muy fuerte en esto de comunicar el emprendedurismo, cosa que es tu vida, que es un poco la historia de tu vida. Contanos cómo viene eso, cómo vienen los vivos que están haciendo con destacadísimas personas relacionadas con los que emprenden, ¿no? Gracias, Claudio. Sí, este, como, como sabés, este, por la relación que tenemos, este, esto ya ha venido un poco, venimos con un podcast y con toda esta situación empezamos a, a meterlo más impronta y más ganas. Viene, viene, la verdad que viene muy bien, sostenemos este compromiso, no te niego que a veces digo en qué, en qué me he metido, pero, pero es lindo porque es gratificante, ¿no? O sea, yo creo que, yo creo que, creo en este principio, Claudio, creo que también uno a veces quien, el que tiene, debe también, o como que tiene esta responsabilidad también de devolver y yo, en gran parte, siempre lo decimos con Doty, mucho de lo que nosotros hemos logrado, lo hemos logrado gracias a gente que ha invertido, que ha compartido, que nos ha dado un consejo, uno tiene que buscarlo, o sea, uno tiene que buscarlo y eso es lo que también yo intento invitar, desafiar, como que viste ahí a la gente, es decir, salí vos a buscar, digamos, ese mentor, esa persona, ese consejo, no te quedes, digamos, en la comodidad, porque también lo que ocurre muchas veces, Claudio, viste que cuando uno, viste como, yo creo que en todas las áreas de la vida, en el deporte, en el área económica, profesional, cuando uno de repente no tiene los resultados, cuando uno está un poquito gordito, quizás, o lo que fuera, uno tiende a esconderse, uno no quiere salir, si de repente no cree que es el mejor jugador de fútbol, vos me invitás, y yo, en vez de pasar papelón, me quedo en casa, invito, invento una excusa, no, mirá que estoy resfriado, que esto, que lo otro, que no puedo salir, y yo lo que me llego a hacer, le digo es, salí y buscá, rodíate de personas que están un poquitito adelante tuyo, y eso es lo que estamos haciendo en este espacio que le pusimos como nombre Emprende con Propósito, es un podcast, que uno lo puede escuchar en cualquiera de las redes, en Spotify, en Google Podcast, y después hacemos un vivo todas las semanas, esta tarde, a las seis de la tarde, los que se quieran prender. ¿Quién va a estar, te acordás? Hoy vamos a hacer algo distinto, hoy voy a estar yo respondiendo algunas preguntas, y la semana que viene vamos a tener, te cuento como primis, no hemos ni siquiera anunciado, la semana que viene vamos a tener a la chef del restaurante Nuestro Secreto, en el Hotel Four Seasons, que es uno de mis lugares favoritos donde ir a comer, tiene unas cosas riquísimas, y hablando un poco vamos a hablar de, por ejemplo, con ella me gustaría hablar de la autoexigencia, viste que la cocina es un lugar de, la cocina de alto vuelo es un lugar de mucha exigencia, y yo creo que el emprendedor, el emprendedor, y de esto trató el último podcast, por eso que estábamos pensando aquí en invitar, que está saliendo, esta semana sale un podcast que le dimos, el tema que tratamos, Claudio, fue la autoexigencia, como componente y elemento clave para uno, como emprendedor, emprendedora, empresario, llevar tu proyecto, tu sueño, siguiente nivel, que yo creo que es clave, entonces pensamos que qué bueno que sería hablar con alguien, con un chef, así que, más allá que nos pueda dejar también algún consejo o alguna receta para la parrilla, eso va a ser la semana que viene y hoy yo voy a estar respondiendo preguntas de la gente, así que, nada, seguimos con ese compromiso, muy entusiasmado, Claudio, así que, nada, gracias por preguntar. Ahora te vamos a pedir algún consejito más para, acá en Tandil hay muchos emprendedores, muchos que están arrancando, otros que todavía no arrancaron, que tienen muchas ideas y hoy en las redes sociales uno se ve, uno va viendo, ¿no?, cómo va creciendo el tema del emprendedor, siempre recordamos cuando cuentan ustedes con Doty, hoy se los ve como una empresa afianzada, pero siempre recuerdo una anécdota cuando ustedes llegaban a un encuentro, no recuerdo si con clientes o con gente de la empresa que llegaban en colectivo, digamos, se bajaban unas cuadras antes como para que no se note que llegaban en colectivo, pero digamos, esa es un poco la historia del emprendedor, ¿no? Totalmente, totalmente, y yo creo que, y, mira, Claudio, vos sabés que el domingo pasado fuimos a comer un asado con los dos franquiciados más antiguos, ¿no?, que ya cumplieron 15 años en la empresa, ¿no? Y recordábamos eso y nos sentábamos alrededor de la mesa y fue lindo porque estábamos celebrando con sus familias. Hoy, imagínate, uno de ellos, por ejemplo, no tenía hijas, hoy tiene tres hijas, las otras las hemos visto crecer con veintipico de años y hablábamos del hambre que teníamos, pero hambre en este sentido de decir, o sea, de no quedarte quieto, de salir, de decir, ¿sabés qué? Voy a hacer lo que haya que hacer. Y hablábamos de que hoy, en algún punto, no vemos, yo muchas veces, por eso que te vuelvo a esto, ¿no?, intento sacudir a la gente, pero hay que tener hambre, hambre de querer incomodarte, de salir del lugar donde estás, de querer ir para adelante y eso es lo que requiere, eso es lo que, por lo menos para nosotros, eso ha sido nuestro, no encuentro otro secreto que pueda compartir, que es trabajar, que poner horas sentado, digamos, ahí dedicándote con compromiso, ¿no es cierto?, y decir, le voy a encontrar la vuelta, le voy a encontrar la vuelta, le voy a encontrar la vuelta, y hoy estábamos ahí, como te digo yo, comiendo en una hermosa casa que tiene una de estas dos personas con su familia, pudiendo proveer para los sueños de su hija, uno jugando al tenis, ¿no es cierto?, viajando, ¿no es cierto?, por Europa, la otra haciendo equitación con su caballo, o sea, y son cosas, es realmente lindo, y cuando nos conocíamos estábamos juntos repartiendo miserias, o sea, no desde la queja, pero en el sentido de que era hace 15 años, ¿viste?, juntarnos y decir, che, mira, entre los tres vamos a compartir esta porción de pizza y vamos a compartir esta Coca-Cola, ¿viste?, porque era lo que había en su momento, ¿no? Hoy como emprendedor, Sebastián, una persona se ve obligada, quizá más que antes todavía, a estudiar mucho, a aprender, a buscar herramientas que lo ayuden, por ejemplo, a difundir el emprendimiento, digo, a partir de las redes sociales, antes quizá estaban solo los medios tradicionales, hoy está esa alternativa también, a ver, el emprendedor de hoy tiene que ser más exigente con sí mismo, tiene que estudiar más, tiene que aprender más, no es solamente, digo, pregunto, no sé, aprender a hacer una mesa y salir a vender la mesa, es más complejo todavía, ¿no? Hoy, sí, es complejo, es dinámico, también es importante, a mí me parece, Claudio, que, a ver, en algún punto, lo que aprendemos en la escuela, o en la universidad, quizá también a un punto, no está del todo allornada para lo que hoy, digamos, se requiere, ¿no? Hoy es, hoy es muy competitivo, hoy tengo el celular acá al lado, ¿no es cierto? Es increíble cómo la tecnología ha democratizado, digamos, un proyecto, una idea, un sueño, un lanzamiento, ¿no? O sea, hoy una persona que está en Tandil tiene la misma oportunidad que una persona que está en Río Cuarto, o una persona que está en Salta, o una persona que está en Buenos Aires, a través de la tecnología. Entonces, por supuesto que uno tiene que, o sea, es increíble lo que hoy se está logrando a través, digamos, de las plataformas. Y yendo un poco a la pregunta tuya, yo creo que es importante que, a ver, hay un concepto que yo lo utilizo a veces que es como que equivoco, todos nos vamos a equivocar. Y en algún punto, Doty y yo tuvimos la, tuvimos la dicha, la ventaja, la fortuna, la bendición, de que encontramos nuestro propósito. Yo creo que cuando uno encuentra lo que a uno le apasiona, todo es mucho más fácil. Pero hay quienes les lleva un poco más de tiempo, entonces yo digo es, probá, probá distintas cosas, pensá, pensá, buscá identificarte qué es lo que a vos te hace feliz, porque cuando emprender lleva tanto tiempo, vos tenés que encontrar algo que realmente te cautive y te apasione. Y después la otra cosa que yo diría, Claudio, es arrancá, a veces queremos tener todo perfecto. Yo creo que sí, hay que hacer un estudio de mercado, salir a la calle, patear, pensar desde atrás para adelante. ¿Qué significa esto? A veces uno se enamora mucho de su idea y dice, no sé, voy a hacer el mejor jarabe, una vela, no sé, este producto, lo que fuera. Pero vos te enamoras tanto, yo lo que digo es, salí a la calle y testealo, preguntá a la gente, porque vos podés estar enamorado de tu producto, pero si allá afuera la gente te baja el pulgar, de nada sirve. Entonces, tenemos que pensar de atrás para adelante y atrás para adelante significa del cliente hacia mí, de la calle hacia mí. Si yo estoy pensando, no sé, fabricar una calculadora, hacer un mouse, lo que fuera, digo, lo tengo que pensar de decir, a ver, ¿qué necesidad creo que hay en el mercado? Salgo, pregunto, pruebo y vuelvo. Equivocarte rápido y barato, rápido, barato y corregir. Porque a veces uno de repente monta algo, se pasó un montón de tiempo, montó, 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 montó y después el error te costó un montón de plata. Es mucho mejor corregir rápido, equivocate rápido, corregí, te cuesta menos dinero. Cuando uno tiene una empresa, un proyecto, por ejemplo, un error nuestro hoy como compañía, Claudio, nos cuesta mucho más lo que nos costaba cuando arrancamos. La gente te observa más, tenés un costo interno, tenés un costo, digamos, financiero, económico, costo de reputación de marca. Entonces, siempre todo lo que uno puede probar y equivocarse cuando arranca, es mucho mejor que equivocarse a medida, digamos que la cuestión es más grande, ¿no? Entonces, Sí, Sebastián, para finalizar, recordanos, por favor, emprender con propósito las redes sociales ahí donde pueden seguirlo. Sebas Sosa Emprende es nuestro Instagram donde hacemos muchos de los vivos y Emprende con propósito, la plataforma del podcast está en Spotify, creo que es la más utilizada, pero también en Google Podcast y en las distintas, en Apple y en las distintas plataformas. Así que ahí nos pueden, cada dos semanas en nuestro compromiso sacamos, compartimos, sacamos una reflexión y se trata de, ¿viste, Claudio? de esto, o sea, de buscar, compartir, a veces es, leyendo un libro me dispara una idea, a veces es una conversación, es un error, es un aprendizaje y poder volcarlo, porque yo creo que a medida que uno también va creciendo, como decía anteriormente, debemos devolver y el empresariado, yo creo que el empresariado, el ciudadano, las empresas, los emprendedores, somos, yo creo que lo que vamos a sacar a este país adelante y tenemos esa responsabilidad y Emprende con Propósito intenta ser un rinconcito, un lugarcito ahí donde devolvemos un poquito, Claudio. Sebastián, gracias por este contacto como siempre con la radio, con el canal de Leco aquí en Tandil, un saludo muy grande para Doty y para toda la gente. Muchas gracias, Claudio, la verdad que siempre un gusto y un placer compartir y espero que pueda volver el viaje y la visita física para vernos y compartir un lindo espacio juntos. Los estaremos esperando, un abrazo grande, muy amable. Gracias, Claudio. Sebastián Sosa charlando con nosotros, CEO de RIMAX, Argentina y Uruguay, bueno, de varias cuestiones, obviamente las cuestiones inmobiliarias y esto que tiene que ver con el emprendedurismo, algo tan necesario en estos tiempos.